Música Los que aman el cine de autor creen que todo el otro cine es prescindible y debe dejar de hacerse inmediatamente, que únicamente de esa manera el cine va a ser saludable. Y del otro lado se piensa lo mismo. El secreto de sus ojos fue, creo, una película que como ejemplo para esto sirve mucho. Enfrentó, quedaron expuestos, quedó expuesto el enfrentamiento entre estos dos extremos. Sabiendo todo esto, también es necesario preguntarnos si es necesario discriminar a partir de estas miradas al público o si en tal caso, haciéndonos esas preguntas, qué utilidad le vamos a dar a las respuestas. Y lo difícil de esto es que hay un escollo muy importante para tratar de lograr que otra mirada cinematográfica sea capaz de arraigarse en el público, que es cultural y que tiene que ver con todo esto. Y que es la... ¿Quién es el que está del otro lado? Y el que está del otro lado es el cine norteamericano, que es el que tiene copado los espacios de proyección, los espacios de difusión. El cine norteamericano es invasivo, no solamente es invasivo sino que es caníbal. El cine norteamericano se come a los de su propia especie, a los demás cines.